Buenas tardes, ahora sí mismo, casi por unanimidad de la Cámara de Diputados. 74 votos a favor, sólo dos votos en contra y cuatro ausentes. De esta forma, se le reconfirma en el cargo a Camilo Benítez, como Contralor General de la República, quien va a terminar el periodo 2021 hasta el 2026. También fue reelecto en el cargo Augusto Paiva, como Subcontralor General de la República, con 73 votos y siete ausentes. Los colorados, por supuesto, y prácticamente la mayoría de los parlamentarios, votaron por Camilo Benítez para su reconfirmación en el cargo. Solamente dos diputados votaron en contra, Eusebio Ramón Alvarenga, del Partido Liberal, y el diputado independiente Jorge Brites, quienes votaron por el otro ternado, que es el señor Carlos Vera Ruiz. Tenemos las declaraciones de Tadeo Rojas, en representación de la bancada colorada, y también las declaraciones de los sectores de la oposición, quienes criticaron, en cierto modo, la celeridad con la que se eligió a Camilo Benítez. No obstante, terminaron votando, tanto la diputada Celeste Amarilla, como otro parlamentario opositor. Escuchemos. Una persona que realmente ya ha demostrado una gran capacidad de gestión, un sentido de responsabilidad, una disciplina, y ha logrado en poco tiempo instalar un gran equipo de trabajo en la Contraloría. Y en estos últimos tiempos hemos encontrado que ha hecho una gran tarea, interviniendo en casos importantes de denuncias de corrupción, no teniendo en cuenta muchas veces presiones políticas, cuestiones de partido, ni mucho menos. Resaltar la figura del Contralor actual, pero está también la discusión que se venía teniendo de que hay una especie de tradición y una especie de acuerdo previo que el Contralor tenga que ser de un signo político contrario al partido de gobierno. De la importancia de que un Contralor sea una especie de contrapeso, de la importancia de que un Contralor haga un contrapeso en la balanza para justamente hacer ese equilibrio de transparencia y de cuestionamiento y de investigaciones y de transparencia. Si los propios colorados están alabando la valentía del Contralor de haber tocado el tema Itaipú y de haber tocado otros temas candentes, quiere decir que reconocen que hay que ser valiente para enfrentarse al gobierno. Entonces reconocen que hay una influencia política para que el Contralor tenga miedo de hacer su trabajo. Disculpe que lo cite, colega Núñez. Usted alabó mucho la valentía del Contralor, con lo cual debo suponer que solo un valiente se enfrenta al gobierno. Bueno, me gustaría un Contralor que no se deje controlar por Horacio Cartes. Pérala ese Contralor, presidente. La Unión de Teñiga y Gallo, papeala y postura, a ese le voy a apoyar. Y le digo a la colega que me presiona el uso de la palabra, hay un buen candidato honesto en esta lista y se llama Carlos Vera Ruiz porque soy testigo y testimonio que no se prestó a la pareja malandra que nosotros teníamos en Ciudad de Leyes. Javier Zacarías Irún, Sandra Malandra y su gavilla de delincuentes. Bueno, de esta forma entonces Camilo Benítez continuará como Contralor General de la República hasta el 2026 y Augusto Paiva como Subcontralor General de la República.